Hola, qué tal amigos de Diario La Prensa, les damos la bienvenida a nuestra sala de redacción de noticias el día de hoy con Alan Buu, que nos va a ayudar a hacer lo que es la previa de la jornada número 12 de la Liga Nacional, una Liga Nacional que tiene a la Olimpia en el liderazgo, pero vamos a empezar a analizar con él lo que son los partidos, partidos que empiezan el sábado a las 5.30 de la tarde, de nada más y nada menos que Real España enfrentando al Motagua. Alan, muy buenos días. Saludos a todos, Germán, también a vos. Bueno, hay que decir que Olimpia es líder por diferencia de goles, pero en realidad están Motagua y Real España también empatados en 21 puntos en el primer lugar. Por eso la importancia de este partido clásico de Real España-Motagua, quien gane puede sacar una diferencia significativa pensando también en la igualdad de puntos con el Olimpia. Si hay un ganador en ese duelo, pues automáticamente ya el liderato no estaría compartido por tres equipos y solo podría quedarse dos, o dependiendo del resultado de Olimpia, que también juega el sábado contra Alvida, podría ser uno solamente. Pero sí, este duelo es el duelo cumbre de la jornada entre Real España y Motagua, dos equipos con escenarios diferentes, Real España llega con una seguidilla de victorias, ya en confianza, tres ganes consecutivos. Motagua, en cambio, está en el clásico bajón que le llega a cualquier equipo en cualquier parte del mundo. Arrancó con toda la fuerza el Motagua y poco a poco se ha ido quedando sin energía. La diferencia con el Real España que empezó muy mal, empezó ahí más o menos, y poco a poco ha ido mejorando el cuadro San Pedrano. También el otro partido, el sábado a las 7 de la noche, Lobos de la UPN ante el Real de Minas. Muy importante para la UPN, es el único equipo que aún no gana en el clausura 2020, no ha logrado ganar. Real de Minas viene de una semana agridulce, por un lado logró vencer a Motagua en el Nacional, pero pierde en su casa contra Real España, que lo arrolló prácticamente con un 3 a 0. Entonces, ahí se me hace que en este partido la UPN puede estrenar su casillero de victorias, podría ser. Bueno, muy bien, y de ahí nos pasamos a un partido de infarto. Real Sociedad también se la juega, nada más y nada menos que ante Honduras Progreso. Importante este partido por el tema del descenso, Alan. Para el Honduras Progreso quizás sea el partido más importante de los últimos dos torneos. El problema es que Honduras del Progreso dejó de hacer cosas que en este momento lo tienen prácticamente descendido. Por ejemplo, perdió dos partidos consecutivos contra Platense. A Platense lo podían meter en la pelea por no descender, pero estas dos victorias ante el Honduras del Progreso automáticamente lo sacaron y dio un salto que ahora el Celacio hasta podría estar pensando en, hipotéticamente, en una liguilla. En entrar en la liguilla. En entrar en la liguilla. Otro resultado que afectó, evidentemente, al Honduras Progreso es el empate ante Real Sociedad, precisamente el rival de este domingo. Pero en el Progreso, el Honduras Progreso antes del minuto, no recuerdo el minuto exacto, pero sí ganaba 2 a 0. Y los aceiteros lograron arrancarles el resultado y se fueron con un empate valiosísimo, 2 a 2 hacia Tocoba. Bueno, esa victoria del Honduras Progreso, si la hubiese obtenido a esta altura, tendría esa pelea por el descenso más apretada. Pero en este momento hay 23 puntos en el casillero general de Real Sociedad y 17 para el Honduras Progreso. Bueno, recuerde que este partido va a ser el domingo a las 2 de la tarde y luego el domingo, pero a las 4 de la tarde juegan Olimpia, nada más y nada menos que contra el Vida, el León entrando también a tratar de seguir en la punta porque está, recuerde lo que dijo Alan, está solo por diferencia de goles y el Vida que en este momento está quinto, tratando también de mantenerse en su puesto para Pentagonal. Sí, este duelo estaba inicialmente para el domingo, pero por el partido de CONCACAF de Olimpia cambió de horario, se mueve al sábado. ¿Sábado a qué horas? Es a las 7. ¿Sábado a las 7 de la noche? Entonces la actualización ahí, gracias Alan por ese dato y importante lo que puede hacer este duelo. Ah, claro, claro. Y Olimpia, hoy el entrenador de Olimpia mencionaba la importancia de ganar ante el Vida, obviamente por el tema del liderato que está peleando una cruenta batalla con Real España y Motagua y ahí cerca Maratón también, pero más allá de eso, él hablaba del aspecto mental, si ganamos decía, vamos inflados. A jugar con CACAF, a jugar con todo. Con el pecho inflado ante Impact Montreal, pero si no hay victoria... Se empieza a complicar. Claro, el técnico hablaba de que más allá del cansancio mental, también viene el cansancio físico, entonces para los Leones es trascendental ganar contra el Vida. Bueno, y la jornada se cierra con el partido entre Platense ante Maratón al domingo a las 4 de la tarde. Sí, aquí hay también, obviamente con dos realidades diferentes. Por una, el Platense hace unos 3, 4 partidos, estaba pensando en descenso, en salvar categoría, y aún no la ha salvado, aún no la ha salvado, pero respiran más aliviado después de lo que te mencionaba antes, que había conseguido dos victorias ante el Honduras Progreso, y logró arrancar un empate contra el Vida. O sea, ha obtenido de los últimos 9 puntos que disputó, ha obtenido 7. Realidad completamente diferente a la que vive Maratón, que de los últimos 9 puntos que disputó, no ganó ninguno. Entonces, el Maratón ha sido un equipo de altibajos terribles en este torneo. Después de ser uno de los equipos más constantes. Comenzó con 3 empates, siguió con 5 victorias consecutivas, y ahora tiene 3 derrotas al hilo. Vuelve, así que la misión para el cuadro Sanpedrano, pues, obviamente, arrancar puntos en su visita a Puerto Cortés. Es una cancha donde le va habitualmente en los últimos años, le va muy bien a Maratón. Podría ser. Bueno, muy bien. Pues ya lo sabemos, Alan, muchas gracias. Y a todos ustedes, amigos, pues ya saben, tienen que seguir informados con www.laprensa.hn. ¡Gracias!